Enfoque deportivo Muchas gracias Juan Manuel Muy felices de estar acá De ser el deporte Que ha aportado más al medallero de Chile Muy contento la verdad De haber aportado tantas medallas Y por lo difícil que están las condiciones Haber podido Estar así, esquiar tan bien Muy feliz claramente por todo el equipo Sí, ustedes Claro, ustedes siempre confían En lo de ustedes, pero pensaban En tener tantas medallas en la primera jornada Bueno, la verdad Dada las condiciones se podía dar cualquier cosa Muchos de nosotros veníamos a buscar los podios Se nos dio las cosas a la mayoría Pudimos subirnos Casi todos los esquiadores al podio Algunos con más de una medalla Y hoy día en las finales de overall Vamos a pelear dos medallas más Y ya en este instante ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va a ir competencia? En este instante están terminando las finales de wakeboard mujeres Van a comenzar las finales de wakeboard hombres Ahí tenemos a dos competidores más Así que ojalá Tener buenas noticias al final Siempre hay buenas noticias Muchas gracias por este contacto en vivo con nosotros Muchas gracias Juan Manuel Y notable, que sigan los éxitos Miguel, mucho éxito y mucha suerte Muchas gracias por todo, por el apoyo Siempre con el esquina Estico, Miguel, a la parte Me vas a ayudar, mi productor Me vas a ayudar Porque fíjate, mira, por ahí te da Ah, ya no importa Lo que pasa es que hay resultados Que se están desarrollando Notable, Miguel, muchas gracias Esto ocurre permanentemente La memoria a veces es frágil Hay buenas noticias en otros deportes Que están en plena actividad Porque nosotros estamos más o menos A unos 20 minutos del centro de operaciones habitual Que es el rodadero El surf está en pleno auge En la playa Mendihuaca Y hay buenas noticias En Shotboard masculino Se ha metido la posibilidad de medalla En este instante Noel de la Torre Y en Sub Surf Que también está en pleno desarrollo La opción de medallas está Por intermedio de Franco Bono Dos buenos especialistas Eso es, está ocurriendo al sur De donde estamos en este instante A unos 10 minutos En un lugar de una playa muy similar También está en competencia La categoría San Finch En el Parque Náutico Bello Horizonte La competencia de vela En balonmano Buenas noticias Y de las otras también Porque esta mañana Se ha disputado el quinto y sexto lugar Del balonmano femenino Y Chile en un estrecho partido Ha caído ante Paraguay Por lo tanto Ocupan el sexto lugar 16-12 Han ganado el primer set Nuestras jugadoras del Team Chile Luego pierden 12-19 el segundo Y de la definición infartante En shoot-out Han perdido 9-8 Pero la tremenda y gran noticia La provocaron en horas de la tarde De ayer El seleccionado masculino De acuerdo a los partidos realizados Chile necesitaba enfrentar Al todopoderoso Al que está favorito Para la medalla de oro Campeones del mundo Como es Brasil Ese era el rival Que tenía Chile en el grupo Y necesitaba ganar O ganar No tenía ninguna otra opción Porque antes habían caído Derrotado ante Argentina Primer set Tremendamente complicado Estrecho Con posibilidad de éxito Dudas y cobros referibles Bien raros Y Chile Perde ese set Por 19-18 Van al segundo Gran parte del set Están igualados Pero con Brasil Siempre con una pequeña ventaja Cuando quedan Poco más de dos minutos Se va a seis goles De diferencia Hasta aquí Chile remonta Remonta Quedan cuarenta y tantos segundos Y el partido queda igualado Hay ataque brasileño Gran actuación De Lee Ramírez Hanson El portero nacional Detiene el balón Ataca a Chile Cuando quedan 16 segundos Y anota A retener el balón Pitazo a final Histórico Una emoción Realmente a raudar Vieran ustedes El llanto de los jugadores Es ¿Cuántas veces uno llora? Pero esta vez Era de felicidad De alegría Pamela Flores No quería más La directora técnico Del equipo Que dirija ambas categorías Realmente un momento épico Un momento excepcional De mucha emoción Y que ha dejado a Chile Con la disputa En este mismo instante En la playa central Del rodadero Están jugando el paso A semifinales Contra la selección De Uruguay Pero independientemente Del resultado Que esperemos sea favorable A los nuestros Que están con una energía Y una gana Luego de este partido Realmente increíbles Porque quieren ir Por la medalla De oro En la otra semifinal Argentina Se va a medir Con Venezuela Y nos vamos Al tenis de playa Porque ha habido Buena noticia En la mañana Por cuarto de final Individual femenino Francisca Zúñiga Le ha ganado A la venezolana Ley de Correa Por 6-2-6-3 Por lo tanto Avanza a semifinales Que se va a jugar En hora de Chile Todo horario de Chile A las once y media De la mañana Y va a enfrentar A Sofía Cho Del Brasil Luego Cuando sean Las doce treinta De Chile Habrá semifinales En dobles masculino Cuando Alexander Veller Y Vicente Brussadelli De Chile Enfrenten A los brasileños André Fantini Y Alan Gómez La actividad Va a continuar A las 15 horas De Chile A la misma hora De Ola Deportes Carosi Cuando el doble femenino De Francisca Zúñiga Y Cecilia Costa Enfrenten A las venezolanas Andrea Colabatti Y Gabriela Anzola Y luego A las 4 de la tarde Van a jugar Por la medalla De bronce El doble mixto De Cecilia Costa Y Vicente Brussadelli Ante Andrés Cabezas Y María Quintana Del Ecuador Esa es la actividad Que se está desarrollando Y que vamos a tener Durante esta jornada Y que usted va a poder Seguir a través del CEDO Y también por nuestros medios Asociados Radio La Clave Y también Canal 13 La actuación De este Team Chile Realmente fantástico En estos quintos juegos Americanos de playa Acá en Santa Marta Enfoque deportivo